He pensado en la vida Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo se arrastre conmigo Esperando la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Ay chiquito, yo te siento sombra No sentías que te llevo muy dentro de mi alma No sentías el dolor que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto que mis ojos lloraban Hoy que solo el destino podrá castigarte Marchitando tu vida y negándote anhelo Llorarás tu desgracia al estar ya perdido Y verás que se sufre si falta un consuelo Chau! Chau! Gracias por ver el video.